Bueno, muy bien, seguimos en dinámica informativa por canal treinta y cinco uno el sonda y volvemos después de las vacaciones del doctor Diego González ya con la columna patita saludable los días lunes así que doctor es un placer recibirlo. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Vieron las vacaciones? Muy bien, ya descansado, sin estrés. Bien, estuve en Brasil el doctor, o sea, es Maleín Internacional doctor, eh. A mitad de año piensa irse al Caribe y después a Europa. Esos son los planes del... Ojalá, ojalá. Bueno, este, seguramente ha llegado y muchísimo trabajo, muchísimos pacientitos te han estado esperando. Sí, sí, sí. Sí, gracias a Dios. Como siempre ocurre. Tenemos mucho trabajo, gracias a Dios, así que ya estamos otra vez en la marcha. Doc, ¿y cuál es el tema de hoy? Vamos a hablar de ansiedad por separación, que es uno de los problemas de conducta por el cual más nos consultan. ¿Ansiedad por separación? Así es, tiene un nombre raro, pero es algo que seguramente cuando, en la medida que lo empecemos a desarrollar, van a ver que muchas familias se van a sentir identificadas y van a encontrar entre los síntomas que tenemos a algunos comunes a sus mascotas, porque, bueno, es algo muy común. Ni las mascotas se salvan de la ansiedad. No, no, pero el problema es que esto lo generamos nosotros, educándolos mal. Entonces se puede prevenir, como hablamos siempre, y se puede evitar y se puede tratar. Y separación, estamos hablando de separación de la familia, de los dueños, o separación de la mamá, del papá, de los hermanitos, o sea, separación del seno. En realidad son las dos cosas. Cuando generalmente tienen las perras, tienen este perrito para allá, este para allá, este para allá, se reparten. Bueno, a ver, hay tres tipos de ansiedad por separación, o tres causas, tres orígenes. Dos son los que vos has nombrado. Uno es destetarlos prematuramente, le llamamos destete en veterinaria a cuando se separa al cachorro de su mamá, de la especie que sea. En el caso de los perros, bueno, le llamamos cachorro, si es otra especie, la vaca, el ternero. Pero bueno, justamente cuando se separan a los cachorritos de perros y de gatos también, muy prematuramente, por ejemplo, sobre los 30 días, lo ideal es hacerlo a partir de los dos meses, pero cuando se hace muy prematuramente, este es uno de los factores que puede producir la ansiedad por separación. Bien, ¿por qué? Porque la mamá les enseña de a poquito a gestionar la separación de cachorro y mamá. Cuando se hace de golpe, de forma abrupta, esto no pasa. Ya vamos a entrar al tema porque me adelanté un poco, me parece, con esta pregunta, pero digo, ¿hasta qué tiempo de vida hay que dejarlo a los cachorritos con su mamá? Lo ideal es hasta los dos meses. Hasta los dos meses. Y si son los tres, mejor todavía. Bien. Como hablamos en alguna oportunidad, no solo se da de prevenir esta enfermedad, sino también de que la mamá les enseña autocontroles, les enseña frenos, les enseña que mientras están jugando, hasta qué punto la mordida que genera el cachorro sobre ella o sobre los hermanitos, tiene la presión y no provoca dolor y no está lastimando y hasta qué punto sí. Bien. Cuando tenemos cachorros que se separan muy temprano de la mamá, el cachorro no aprende estos frenos, no aprende a jugar moderadamente o a morder de forma moderada. Y bueno, vienen los problemas también de conducta. Otros problemas de conducta no solo la ansiedad, sino también problemas de agresión, de jugar muy bruto, de lastimar cuando estás jugando. Claro. Sí, entonces, bueno, por eso es que es importante respetar los tiempos de la naturaleza. Bien. Ya te voy a hacer más preguntas, pero comenzamos en todo caso con las placas. Bueno, en la primera plaquita lo que vamos a ver, bueno, ahí habían dos fotitos de perros que padecen ansiedad por separación y bueno, vamos a ver cuáles son los síntomas. Bueno, ahí en la plaquita lo que dice es más o menos la definición, ¿qué es la ansiedad por separación? Es un estado de estrés que el perro alcanza por no poder gestionar la soledad, en este caso, o por no tener acceso a su propietario, ¿sí? Bien. No es tan común en los gatos, porque como contamos en algún momento, los gatos no se apegan a una persona, sino al territorio, pero los perros se apegan al propietario. Y esto es algo que nos ha pasado mucho ahora en la pandemia, con las personas que estaban aisladas con sus mascotas y pasaban mucho más tiempo de lo habitual, porque antes cuando trabajaban, estaban un rato en la casa, pero ahora, sobre todo las personas confinadas que han estado con COVID, estaban una semana, 10 días con su mascota, totalmente apegados, después se separaban de golpe y venían los problemas, ¿sí? Los perros se pueden hiper apegar, como decimos. Pero bueno, esto antes de la pandemia también existía. Pasa como decimos nosotros, los maños sean demasiado y después, y sobre todo los cachorros que, por ejemplo, viven en brazos de todos los de la familia, los tienen, están con los chicos, sobre todo suele darse también después del periodo de vacaciones. En algún momento de la definición también está eso. Pasan las vacaciones con toda la familia, con los propietarios y cuando ya vuelven todos a trabajar, el perrito se queda solo en la casa. Y bueno, y le cuesta aprender a quedarse solo. Y extraña y llora y cuando llega el propietario, los hijos le hacen fiesta y todo eso. Claro, y justamente esto de llegar y que el perro se vuelva loco y le hacemos fiesta, es otra cosa que va fijando esta conducta. Claro. Vamos a ver en el transcurso de las diapositivas que no hay que hacerlo. ¿Sí? Bien. Cuando ya tiene la ansiedad por separación. Como dice la placa, entre el 20 y el 40% de nuestras mascotas, de las que tenemos nuestros perros, pueden padecerle algún tipo de ansiedad por separación en alguno de sus grados. Bien. ¿Sí? Entonces, bueno, el principal promotor de esto somos nosotros mismos. Somos los principales promotores de esta conducta que podemos evitar. ¿Sí? Bien. En la siguiente placa vamos a hablar de lo que vos me preguntabas recién. De ¿cuáles son los tipos? ¿Cuáles son las causas? Bien. Me estoy adelantando un poquito a esta. Sí, ahí bien. Como hablábamos, el tipo A o el hiperapego primario. Es cuando falta la mamá por destetarlos tempranamente. ¿Sí? Lo ideal, como decíamos, es a partir de los dos meses. Se suele hacer a partir de los 45 días, por una cuestión de que a veces los criadores, si hablamos de criaderos, los criadores responsables lo hacen a partir de los dos o tres meses. Pero bueno, hay gente que por ahí quiere ya entregarlos antes de colocarles la primera vacuna, que se coloca a los 42 días. Entonces, bueno, esta separación temprana tiene sus efectos. Y esta es una de estas consecuencias. Claro. ¿Sí? Lo otro, como hablábamos recién, el hiperapego de tipo B o secundario, es cuando la familia está durante un tiempo muy apegada al cachorro. Hablamos de cachorro, pero bueno, también se da con animales adultos. Y de golpe dejan de estarlo porque vuelven a las actividades normales, ya sea después de las vacaciones o después de haber estado bailados por el COVID en este caso. Y al animal le cuesta acostumbrarse a quedarse solo. Claro. ¿Sí? Claro. Y el otro se da con una experiencia traumática. Yo me imagino que debe ser terrible dar un animal cachorro cuando ha pasado años con una determinada familia. Debe ser tremendo para el animalito también, ¿no? Les cuesta un montón, sí. O es traumático, justamente. A ver, los perros se adaptan, pero a veces los primeros 20 días o el primer mes para ellos es traumático y ese es otro problema que les puede ocasionar después, pero que a veces durante el periodo de estrés que implica esa adaptación, el animal tiene una personalidad, por decirlo de alguna manera, o muestra un carácter y después va mostrando su verdadera personalidad cuando ya se adaptó. Claro. Bien. Lo mismo pasa cuando por ahí se adopta un animal de la calle y que está al principio, se comporta de determinada manera, está asustado y a medida que va tomando confianza se comporta de otra. Claro. ¿Sí? Claro. Pero sí. Bueno, el tercer ítem que dice ahí, la ansiedad por separación cuyo origen es del tipo C, es por una experiencia traumática o negativa mientras está solo. ¿Sí? Que esto también le puede generar problemas. O sea, está solo en la casa y se cayó un mueble y se le cayó encima, por darte un ejemplo, o se cayó un palo y a veces pasa y se asustan un montón. Bueno, esta es una de las causas que puede llegar a generarlo. Y son las más difíciles de saber. Muchos animales están solos porque la familia trabaja. Exactamente, sí. Pero bueno, lo que hay que ver es proveer un ambiente seguro para ellos. O sea, ver que en la casa no haya cosas que se le puedan caer, así como hemos hablado en otro momento de que no hayan plantas tóxicas a las cuales ellos puedan tener acceso, bueno, si el animal va a estar solo, que no haya un mueble o un frasco o algo que se les pueda caer y generarle problemas. ¿Puede decir que duerma mucho el animal cuando está solo? Sí, es normal y es entendible también. Claro, no lo molesta a nadie, está tranquilo. Pero lo que hay que hacer cuando se vuelve a la casa es sacarlo a pasear, interactuar con él. A veces me cuentan, no, pero si tengo un fondo grande, no le hace falta salir a pasear. Sí, sí le hace falta interactuar, porque la actividad física solito, a veces algunos son hiperactivos y lo hacen, pero otros no. Y aparte necesita interactuar con nosotros, necesita sociabilizar. Claro. Bien. Claro. Así que bueno, eso ya lo hemos charlado antes, el tema de que no se trata de que tenga el fondo grande, sino que también que lo hagamos jugar. Que lo hagamos jugar, claro. Claro, perfecto. Bueno, pasamos a la siguiente placa, vamos a hablar de cuáles son los síntomas. Bien, el primero que dice ahí es el comportamiento destructivo, como veíamos en las fotos de la presentación. Destruyen cosas. A veces rompen muebles, rompen la puerta, porque se quedan agullando ahí atrás de la puerta cuando nos vamos y le hacen un hueco a la puerta. Sí, sí, sí. Y después llegamos y los vecinos nos cuentan, se la paso agullando y ladrando todo el tiempo. Claro. A veces nos enteramos por las quejas de los vecinos, rompen, como te decía, muebles, ¿sí? Pueden hacer sus necesidades en los lugares que antes no lo hacían. Hay animales que no hacen las necesidades dentro de la casa y bueno, lo comienzan a hacer y eso no lo va. Eso es una manifestación de desagrado, de parte del animalito. Sí, de que tiene un problema de conducta. Claro. No es que diga lo hace a propósito para hacernos rever. No, no, o sea, es parte de que algo en él no está bien. Claro. Sí. Bueno, los ladrillos accesivos, como hablábamos, pueden en algunos casos tener hasta vómitos de diarrea y existen lo que se llaman síndromes deficitarios porque yo resumí un poquito los síntomas a modo de poderles trasladar lo más importante, pero se le llama síntomas productivos a todo esto que conté y síntomas deficitarios a cuando no quieren comer, no quieren tomar agua, o sea, es como que se apagan y se dejan estar. No es que se dejen morir, como dicen, pero sí, dejan de comer cuando están solos, comen cuando nosotros llegamos, no toman agua, se la pasan durmiendo, hasta a veces por más que le dejemos juguetes con comida adentro, los ignoran, ¿sí? O sea, ellos como que comienzan a vivir o existir. Es como una rebeldía. En realidad, se apagan, o sea, tienen una especie de tristeza, por decirlo de alguna forma, mientras están solos, entonces, o de depresión. Claro. Y recién se activan cuando nosotros llegamos. Cuando, claro. Sí. Entonces no es que lo hagan a propósito de modo de rebeldía, lo hacen, pierden el interés por todo. Claro, claro. Sí, eso también es parte de los síntomas que pueden surgir en este tipo de problemas. Y eso es muy común, ¿no? Es común, como hablábamos, entre el 20 y el 40% de las mascotas, de los perros, pueden padecerlo. Bien. Cuando ya han estado hiper apegados a nosotros o cuando vienen de destetes prematóricos. Si se acostumbra desde chiquito a esa forma de vida, digamos, no es tan crítica para el animalito. No, a ver, como vamos a hablar, podemos prevenirlo de algunas formas, cuando son cachorros, y no lo van a padecer, no es que lo padezcan todos, pero bueno, a veces nosotros, sin darnos cuenta, por quererlos mañosear o humanizarlos, como habíamos hablado en el último programa, creemos que queremos que demostrarles el afecto también implica mañosearlos demasiado, o generarles conductas que a la larga son contraproducentes. Y esto es una de las consecuencias. Bien. Sí. Bien. Bueno, pasamos a la siguiente placa. Y, a ver, como dice ahí, hay que distinguir todos estos síntomas de dos situaciones, cuando son la falta de estímulos, es decir, si nosotros mismos, como hablábamos recién, no interactuamos con nuestra mascota, el aburrimiento va a generar ciertas consecuencias. Entonces, que esté apagado, si nosotros llegamos a la casa y no le prestamos atención, bueno, va a tener sus consecuencias. Entonces tenemos que sacarlo a pasear, porque la conducta exploratoria, el caminar para los perros y conocer y olfatear lugares distintos del barrio, es parte de la naturaleza. Entonces lo necesitan, ¿sí? Esa es una. Y la otra es el exceso de estimulación, es decir, si está en un ambiente donde tiene perros que están ladrando todo el tiempo, tocan el timbre todo el tiempo, suenan los teléfonos, o sea, es como que se aturden y se apagullan, también le va a generar problemas de conducta. ¿Sí? O sea, vivir en un ambiente estresante y si se está peleando todo el día con los perros del vecino, que tal vez se ven atrás de una reja, porque hay perros que viven en la parte de adelante de la casa que están y hay perros en la calle, bueno, todo esto también puede provocar síntomas que son parecidos. Por eso es que, a ver, quien diagnostica esto es un veterinario. Bien. ¿Sí? Por eso, y también vamos a hablar de las formas de tratarlo y hay formas que se llaman terapia conductual y terapia farmacológica. La terapia farmacológica es con medicamentos que son psicofármacos, como también existen para nosotros, y eso lo manejamos los veterinarios. Por eso ni los voy a nombrar, porque a veces nos pasa que como, así como la familia por ahí busca en Google cuando se enferman las personas, se enferma el perro y nos pasa, a los veterinarios también los van a automedicar y eso trae consecuencias, sobre todo medicarlos con psicofármacos. Cuando el perro escucha ladrar al perro del vecino, por ejemplo, que está medianera de por medio, y va y corre para ladrar, ¿eso está bien? ¿Es común? A ver, está bien dependiendo de la cantidad de veces que suceda o del tiempo, ¿sí? Es una forma de comunicarse entre ellos. ¿De comunicarse? Sí, sí. Si es un ratito no pasa nada, pero si están todo el día peleándose o, por decirlo de alguna forma, discutiendo, no es sano para ni para los perros, ni para las familias de los hablados, porque, bueno, va a generar problemas. Claro. Entonces, es una forma de comunicarse. Pero, bueno, por ahí hay que ver por qué están ladrando, que no es normal. Y después, cuando se escuchan ladridos de perro, este, a lo mejor en la otra cuadra o, y sale el perro y también empieza a ladrar. Es normal. Es normal. Es normal. No es normal que un perro esté totalmente como sordo, que no actúe, que no responda a esos estímulos. Es normal. Lo que pasa es que no está bueno que esté todo el tiempo sucediendo. A veces ladra porque escucha otro perro, o a veces ladra porque ve un gato pasar, porque ve una persona que le puede generar, resultar extraña. Es normal que un animal reaccione a esos estímulos, pero que no esté todo el tiempo sucediendo porque va a generar problemas. Claro, totalmente. Además, tener en la casa un perro que ladra todo el día, no es muy agradable. No, no, no. Ni para la familia ni para los vecinos, porque ahí empiezan los problemas. Claro. Seguimos. Seguimos con la siguiente placa. Y bueno, ¿cómo corregir la ansiedad por la separación? Como hablábamos recién, existen terapias de comportamiento, que ahora vamos a hablar de cuáles son. También las he resumido porque, bueno, son muchas cosas, pero vamos a darle una idea general de qué se puede hacer y qué no hay que hacer. Y lo que también dicen las feromonas, son parte de la farmacología, pero que es lo más natural, por decirlo de alguna forma, o lo más suave. Y después, bueno, si hay psicofármacos que también se usan, que bueno, eso ya lo indicamos los veterinarios, ¿bien? Bien. Pero bueno, en lo que son terapias de modificación de conducta, por ejemplo, pasamos, si pueden, a la siguiente plaquita, y ahí les voy contando. Bueno. Algo para hacer cuando nosotros nos vamos. Ya se, suponiendo, suponiendo se identificó el problema, ya sabemos que tiene ansiedad por separación, que es lo que le comentamos los veterinarios. Bueno, a ver, cuando nos vamos, no hay que despedirse del perro y decirle, mira, Bobby, me voy a ir, te tenés que portar bien. Porque eso va generando en él ansiedad y se va anticipando. ¿Bien? A ver, no es por el hecho de despedirse, sino porque él ya sabe que nos vamos a ir y le va generando ansiedad. Cuando volvemos y él nos hace fiesta, porque lo que suele suceder con estos perros es que se vuelven locos cuando llegamos. Exacto. Hay que ignorarlos, ¿sí? Por 15 minutos hasta que se calme y se tranquilice y ahí recién lo saludamos. Suena feo, parece feo, pero en realidad da resultado. Claro. Hay otros ejercicios que consisten en salir varias veces en el rato que estemos. Por ahí, bueno, lleva su tiempo todo este trabajo, pero bueno, quienes se preocupan por sus mascotas saben que esto es lo que les va a solucionar el problema con paciencia. No es algo mágico, no se cambia en una semana. A veces puede llevar un par de meses hasta que se solucione. Así es la terapia conductual. Pero bueno, es salir cinco minutos varias veces del día mientras nosotros estamos, para que se vayan acostumbrando a que salimos. Claro. ¿Sí? Si lo escuchamos ladrar, si salimos y lo escuchamos ladrar, salimos. O sea, no volvemos a entrar. Porque si nosotros volvemos a entrar, él está logrando lo que quiere, que es que nosotros volvamos. O llanto. O llanto, lo que sea. O sea, si escuchamos que rompió algo, bueno, nos aguantamos, pero no entramos. Porque si no estamos fijándole esta conducta. De la misma forma, si llegamos y encontramos destrozos, no los levantamos delante de él, sino que lo sacamos al patio, esperamos que se esté tranquilo, lo limpiamos y después vuelve a entrar. Bien. Él no nos tiene que ver a nosotros limpiar los destrozos que ha hecho durante nuestra ausencia. ¿Y eso por qué, doctor? Porque si no, cuando nos ve limpiar esos destrozos, también le estamos fijando esa conducta. Que lo haga de vuelta. Exactamente. Eso para todo, en realidad. Siempre que llegamos y encontramos algo roto, lo sacamos. O pegarle, o retarlo. Tampoco. Tampoco. Los castigos, o pegarle, o retarlo, también está mal. Es parte de lo que también, mejor dicho, es parte de lo que no hay que hacer. Bien. También lo vamos a nombrar ahí. Entonces, bueno, estas cositas hay mucho más para desarrollar. Yo les estoy dando alguna idea, pero esto es algo muy a tener en cuenta. Como te decía, no despedirse ni llegar y hacerle toda una fiesta porque le va generando anticipación y va fijando todo este comportamiento. ¿Sí? Si él se pone ansioso, lo mismo que como cuando hablábamos con la pirotecnia. Si está en medio de un ataque pánico y nosotros lo mimamos, lo abrazamos, le está y le estamos hablando, le estamos fijando ese comportamiento de nervio. Lo que hay que hacer es ignorar esa situación para que la minimice y la desestime. Bien. 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 Bueno. Nos faltan un par de placas. Ah, bueno, ahí están. Como hablábamos, no prestarle atención en esa situación de nerviosismo, ¿sí? Es muy importante. Como hablábamos recién también, no entrar de nuevo si escuchamos que salimos y está rompiendo cosas o está ladrando o está hollando. Salir y sabemos que se le va a pasar. Y también es algo muy importante explicarle a los vecinos que nuestra mascota tiene un problema de comportamiento y bueno, pedirles un poco de tolerancia y de paciencia porque les explicamos que está en tratamiento, ¿sí? No es que no nos importa, sino que bueno, lamentablemente al principio, hay que tolerar estas situaciones hasta que él vaya aprendiendo a gestionar esta situación. Seguro, seguro. Sí. Bueno. Bien. Y algo muy importante también es aumentar las actividades de juegos, ¿sí? Cuando salimos, sí le podemos dejar juguetes que le llamamos interactivos porque son esos juguetes que le ponemos adentro granitos de alimento balanceado o alguna pasta apta para perros para que se quede con eso jugando. Cuando llegamos y él esté tranquilo, no al principio apenas llegamos, si vamos a esté tranquilo, sacarlo a pasear, es más, sacarlo a pasear dos o tres veces al día, mejor, porque eso se va a hacer que se calme, que se... la actividad física genera liberación de endorfinas para ellos, lo cual les genera una sensación de bienestar que es muy importante también. Bien. Entonces, bueno, haciendo todas estas maniobras, vamos a lograr que él aprenda a quedarse solo, ¿sí? Y a gestionar y saber que no es el fin del mundo que se quede sin nosotros. Principalmente si siempre hay una persona en la familia con la cual se apega más y bueno, esa es la persona que tiene que... ¿En algún momento es necesario que el perro se quede solo? No, no es necesario que se quede solo, pero... No digo, porque generalmente o a la mañana trabajan los papás y los chicos se quedan o a la tarde están los papás y digo, nunca se queda solo. Digo, para evitar justamente estas conductas que puedan llegar a perjudicar al animal cuando se va toda la familia. ¿Es necesario en algún momento dejarlo solo o no? No, no, porque también a veces puede estar con alguien de la casa, pero no... esa persona no tenerlo en brazos y estarlo mañoseando todo el tiempo. Está bien. El problema es el que lo mañosea todo el tiempo. Claro, claro. Que pasan, porque en definitiva el animalito, la mascota, es uno más de la familia, es un bebé. Sí, a ver, yo no dudo y digo que no le den la importancia que se merecen y que no le den ese lugar. Pero hay que entender que es un perro y que las actitudes humanas, como hablábamos de la humanización, que le hace mal, genera problemas. Está bien. Entonces, bueno, es importante eso. Sí, alguna vez me dijeron, el perro nunca va a dejar de ser animal. O el gato nunca va a dejar de ser animal. Por eso no hay que tratarlos como humanos. Exactamente. Sí, sí, sí. A ver, humanizarlos es faltarles el respeto a ellos porque es no respetar su naturaleza. Totalmente de acuerdo. Es así. Totalmente de acuerdo. ¿Hay más placas? Bueno, a ver, esto es la continuación de la anterior. Sí. Como decíamos, ignorar al perro los primeros 15 minutos antes de irnos y al volver a casa es lo mismo. O sea, lo saludamos cuando esté tranquilo. Bien. Si está hecho un loco, no. Lo ignoramos un ratito, hacemos otra cosa y él va a aprender a que las cosas suceden o le vamos a prestar atención cuando esté tranquilo. Y es importante. Parece una tontera, pero es importante. Como hablábamos también recién, realizar pequeñas sesiones de salidas varias veces al día. Claro. Para que se vaya acostumbrando y que no, a ver, que no sepa que cada vez que salimos vamos a estar perdidos una hora, sino que se va a ir acostumbrando de a poquito. Perfecto. Hay algunos ejercicios que se pueden hacer. Ejercicios implican, por ejemplo, poner en la puerta un pañuelo cuando salimos unos segundos antes de salir. Sí. Y él va a aprender, o sea, va a aprender que cuando ponemos ese pañuelo vamos a salir. Exacto. Antes se hablaba de evitar los rituales. Rituales se le llamaba a esas conductas que hacemos siempre, por ejemplo, agarrar las llaves, la campera, en el caso de las mujeres agarrar la cartera, que por ahí es algo que uno hace siempre y no toma conciencia. Bueno, y eso a ellos les generaba ansiedad porque se anticipaban. Ahora se sabe que en realidad evitar esos rituales no cambia nada porque a la larga, de una forma u otra, van a seguir teniendo la ansiedad por separación. Y cuando el perrito se acostumbra a salir con la familia. Generalmente vemos muchos casos de perritos que van en el asiento de atrás en el auto. Después, cada vez que sale, el perrito se vuelve loco porque quiere irse. Sí, a ver, está perfecto que pueda salir. Hay lugares donde se pueden ir con perros. Ahora, gracias a hoy, hay muchos lugares que son pet friendly, como se dicen acá, o dog friendly, que aceptan a las mascotas. Siempre tiene que ir en el asiento de atrás y con cinturón de seguridad para que sea más seguro para él y para nosotros. Eso es muy importante. Está perfecto que salga. Y bueno, el tema es que no haga destrozos cuando se queda solo en la casa. Exacto. Si no, es parte de esta ansiedad por separación también. Bien. Queda un par de plaquitas. Seguimos con las plaquitas entonces. Bueno, esta es una pregunta que nos hacen a veces. Bueno, tiene ansiedad por separación. La gente cree que lo que le cuesta al perro es estar solo y en realidad lo que le cuesta al perro es aprender a estar sin la persona de apego o sin el dueño que lo mañosea. Entonces llevarle otro perro no va a solucionar nada. Al contrario, a veces vamos a tener dos perros con ansiedad por separación y doble problema. Bien. Entonces, no, no sirve de nada llevarle otro perro porque... No tiene sentido, claro. No, 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 no. Pero es que a veces nos lo preguntan y llevan otro perro y después tienen doble problema. Y porque encima el que hace destrozos le termina enseñando al otro. El otro termina aprendiendo y... Los dos volviendo ese loco. Claro, y es un desastre a la casa. Así que no, no sirve llevar otro perro. Bien. 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 Bueno, y si no me equivoco, quedaban... ¿Qué teníamos en cuenta para prevenirlo? ¿Sí? Para prevenir este problema. Algo le hemos ido dando pistas a lo largo de la charla. Por un lado, en el caso de los cachorros, no separarlos tan temprano de la mamá, esperar hasta los dos o tres meses para que vaya a la nueva casa. Bien. Cuando llegue el cachorro a la casa, no tenerlo todo el día en brazos como si fuera un bebé. Es un bebé de perro, pero los bebés de perro de la naturaleza no viven en brazos de personas. Está bien. ¿Sí? Respetar su naturaleza como perro y permitirle que esté solo, ¿sí? Cuando esté solo, dejarle juguetes para que interactúe. Bien. A medida que pueda salir a pasear, que empiece a tener vacunas, sacarlo a pasear. Bien. Pero aprender a dejarlo solo y que aprenda a estar solo. Eso es muy importante. Bien. ¿Sí? Jugar es muy importante. Jugar con ellos, interactuar. Te lo vuelvo a decir y lo voy a recalcar otra vez. No se trata de que tenga fondo, sino de que pueda interactuar, de que pueda salir a pasear, de que se olfatee con otros perros, la sociabilización entre perros y que se acostumbre también, eso también es muy importante, a los ruidos de la calle, a los ladridos de otros perros, a ver otros perros también. A ver otros gatos. Sí, a ver gatos que pasan por la medianera, a ver otras personas, porque si no se transforman en animales asustadizos cuando salen a la calle, porque no saben que todo eso es lo normal, sobre todo si están viviendo en la ciudad. Bien. Existen feromonas sintéticas. Las feromonas son hormonas volátiles que ellos pueden percibir a través del olfato. El mundo de los perros, el olfato es un órgano o un sentido que tiene más prioridad que la vista y el oído, como los hilos se lo son para nosotros. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque hay feromonas que imitan a las feromonas que libera la mamá cuando son cachorritos y les da una sensación de bienestar y los tranquiliza. Claro. ¿Sí? Existen feromonas que se venden en el comercio, algunas se ponen, vienen en spray y otras vienen para colocar en un difusor que se enchufa y están liberándose permanentemente en el ambiente. Bueno, y brindarles atención cuando lo requieran y cuando estén tranquilos, como hablábamos. ¿Sí? O sea, si está demandando atención, está muy nervioso, no. Que aprenda que la atención la va a recibir cuando está tranquilo. Cuando está tranquilo. Eso lo aprenden muy rápido. De la misma forma, no hay que castigarlos, ¿sí? O sea, ellos pueden aprender y se van a saber que nosotros estamos enojados con nuestro tono de voz. El castigo físico no sirve. No sirve, perfecto. Bien. Bueno, ahí tenemos algunas imágenes de cachorros, un labrador típico. ¿En atrás mío? Está arriba del sillón y lo ha destrozado también. Lo ha destrozado. Bueno, eso de las zapatillas. A veces pasa que me cuentan, le di una zapatilla vieja para que se entretenga y después le agarró las nuevas. Y no, es que no hay que darle ninguna zapatilla vieja. No, claro, claro. Juguetes para perros. No, no, no zapatillas viejas. Bueno, este es uno de los pacientes que tenemos para saludar. Micha, Juan y Horacio. Micha es de, desde Juan y Horacio. Nos mandaron la fotito para que le mandemos saludos. Ahí está. Bueno. Durmiendo la siesta bajo el sol. Bueno, muy bien. Esa es una paciente que fue a la veterinaria y la dueña quería que le mandaran foto, pero se quiso sacar una foto conmigo. Así que ahí está Jana, que es una cocker. ¿Jana? Jana se llama. Muy bien. Fue a la peluquería, está toda peluqueada. Muy bien. Le encanta ir a la veterinaria, nos hace una fiesta. Sí. Así que cuando llega se pone de panza arriba para que le rasquemos la panza, debe estar en la foto. Bueno, mañosa. Sí. Y bueno, esta es una foto que nos han mandado, es una perrita labrador, que la están buscando. Ah. Se ha escapado, se ha perdido en la zona de la avenida central y Rastador Calíbar. Bien. En Rivadavia. Ahí está el teléfono de contacto para que, bueno, se pongan en contacto. Se los leo. 264-570-0271. Así es. Panchita se llama. Ojalá, bueno, la encuentren y puedan comunicarse ese teléfono para que Panchita vuelva a casa porque la están extrañando mucho. Bueno. Bueno, es una pena cuando se pierde un perro. Sí. A ver, doctor, buenas tardes, quiero preguntarle al veterinario. Tengo tres perritos que la madre los ha abandonado cuando tenían dos semanas. Quiero saber cuándo les puedo dar de comer. Muy bien. Es raro que la mamá los abandone, pero bueno, ante algunas circunstancias puede suceder. Pueden comer a partir de los 24 días aproximadamente. Lo que comen es papilla, ¿sí? O sea, el alimento balanceado se lo remoja con agua tibia o con leche deslactosada y eso se lo deja hidratando una media hora después se pisa con una con un tenedor y se le da de comer tipo papilla. Bien. ¿Sí? Eso es lo que primero empiezan a comer. Bien. Bueno, doctor, los números entonces, ¿dónde ubicarte? Bueno, a ver, el que está atrás, lo digo ahora que está en pantalla, es el de teléfono de emergencias para urgencias que sucedan durante la noche, los fines de semana. Bien. Y los feriados, ¿sí? Y nosotros estamos en la veterinaria San Martín de Porres en 25 de mayo y Matías Zavalla, frente a la rotonda que está llegando al Palomar, los teléfonos son el 426-3827 y el 155-026173. Estamos de lunes a viernes de 10 a 17 y los sábados de 9 a 12 30. Muy bien, doctor, el lunes que viene nos vemos. El lunes que viene nos vemos si Dios quiere. Bueno, muchas gracias. A vos, Raúl.